Ya se puso bueno el chisme vea Y luego que paso Que le dijo Ok Es una respuesta valida la verdad ¿Por qué no? Ya lo sabrás Ay el amor Como vuelve de estúpida la gente Más tarde Ese verga es mi ídolo a la verga Eso no es algo bueno verdad Te digo que si estaba bien sabrosa Ay que rica chuleta Ay 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 Ya vamos avanzando bien en la historia Nada más le falta un poquito de delicioso Y ahora si 10 de 10 IGN Y ya Si 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 aunque eso suene imposible Ya no digas nada Ya nos exhibiste Ya ¿Qué? Ah no mi hermano Consigue la tuya Frank No estás viendo la imagen más grande No este cuate es pu**o Pero pu**o pu**o Oh decaido Mamono otaosita anta no mono da Ay que está sucediendo Y quiero una explicación No gay Ay así me gustan Enojonas y tóxicas como la Nyx Varias bromas malas después Y ya Pues si wey no mames que no ves Mamono que mamotteita takara wa morao zo Ahre wa coっち no mono da Ah Tascete ya taron Todome o sas tokore datto Creo que se deberían relajar un poco Respirar Tranquilos Calma Takaraboco no kenryo sucio siatele Dochmo yuzuran no Tata kai de keri o tikeru ka No zomu tokor da No uma turma no hagas eso Entre mujeres nos ayudamos Recuerda El enemigo es el hombre Ah martin queremos ver chingadasos carajo Mori no elf Franlil Ril Aril Rael sa Moro Nande soko kogoe nanjan Eh Esa es mamona wey Tampoco Wah wow 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 esto se está poniendo ya cuidado pero muñecota mira nomas que mujeron cosa bien hecha que rico yo la veo y digo que rica chuleta que rico estuvo no wey yo si dije que rico en efecto mi estimado tragapitos pero la pregunta correcta es pues yo me estoy preguntando exactamente lo mismo yo que tu amiga ya lo cortaba yo te sugeriria que ya anduvieras pero conmigo no seas tonto ross esa es tu mujer no la dejes ir tu la amas wey no seas cabrón algunos centímetros más tarde de que tiene razón tiene razón es que la verdad es la verdad no tengo todo el día reina del drama termina ya no 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 Y nunca pasó, ¡qué defraudación! Señor, ¿por qué se está rascando ahí? Ah, perdón Pues oye, vuestros deseos son órdenes para mí ¿Por qué no? Ah, no, en el bus de la habitación. Una de tres días se Calling up. ¿Qué? 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 Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¡Dándero! Gracias por ver el video.